Gracias por permitirme estar en su pantalla. El presente vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 23 de marzo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Garganzuela en Madrid. Nos encontramos en las vísperas de la sublevación de una parte del ejército contra el gobierno legítimo de la Segunda República que conducirá a una guerra civil de casi tres años. Estamos pues, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, en el devenir de una situación sociopolítica muy complicada, exacerbada por una absoluta polarización en bloques. Vamos viéndolo. Elecciones generales del 16 de febrero de 1936. El 14 de diciembre del 35, estando en el gobierno el recién llegado por Tela Valladares, que había sido escogido por Alcaza Moras por ser un centrista sin radicales ni de la ceda, que se mostró incapaz ante la situación, el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. El 15 de enero las fuerzas de izquierda suscribieron una candidatura de Frente Popular que estaba integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, la UGT, el PON, el Partido Obrero de Unificación Marxista de Tendencia y el Partido Republicano Federal. El programa se limitaba a amnistía general y reintegración en sus puestos de los represaliados por la Revolución de Octubre de 1934, nueva vigencia de la Reforma Agraria y Estatuto de Cataluña y reformas en la legislación social y educativa. Dado que había 30.000 represaliados presos, muchos anarcosindicalistas, la CNT votó a favor. El Frente Popular en Cataluña se denominó Frente de Izquierdas y aglutinaba a toda la opinión de izquierda. El PNV se presentó en candidaturas independientes. La Unión de las Derechas tropezó con más dificultades. La CEDA se unió al final con monárquicos y tradicionalistas. Falange permaneció al margen y también se presentó en solitario. La campaña electoral fue más apasionada que nunca. Hubo miles de actos de propaganda, con insultos, muchos insultos, pero sin incidentes ni hechos de sangre. El Frente Popular ganó las elecciones por un estrecho margen. 4.700.000 votos, frente a los 3.997.000 que obtuvo la derecha y 449.000 de los partidos de centro, que fueron los grandes derrotados. La CEDA obtuvo más votos que en 1933, pero la ley electoral que favorecía a las mayorías en esta ocasión, le perjudicó ante la Unión de las Izquierdas. Quedó un parlamento con 267 diputados de Frente Popular y sólo 132 de derechas. Hubo pánico en la derecha. Portela Valladares declaró más tarde que Gil Robles y Franco le habían propuesto un golpe militar antes de que se reunieran las cortes. Dado el clima eufórico de las izquierdas, parecía imprudente prolongar por un mes un gobierno en funciones hasta la reunión de las cortes y Portela Valladares dimitió el 19 de febrero. Hay que comentar que el 20 de febrero vencía el plazo de un crédito, un que había que hacer a Francia por 100 millones de pesetas. Y esto, aunque no está demostrado, parece que condicionó también su dimisión. El presidente del gobierno, Alcalá Zamora, encargó a Azaña la formación de un nuevo gobierno. Este promulgó al instante un decreto de amnistía que liberaba a los presos que quedaban de la revolución de octubre del 1934. En algunos lugares las cárceles ya habían sido abiertas sin que las autoridades locales se atrevieran a impedirlo. Gobierno de Azaña. De febrero a abril de 1936. El Comité Nacional del Frente Popular estaba integrado por los republicanos de izquierda y los socialistas, y su programa oficial era relativamente moderado. Pedía alcanzar la plena republicación para avanzar en las reformas del primer bienio republicano. Los socialistas rechazaron integrarse, por las diferencias existentes, entre los moderados de Prieto y los revolucionarios de Largo Caballero, y se formó un gobierno exclusivamente de republicanos de izquierda. Azaña se convirtió en el jefe de un gobierno de izquierdas apoyado por el Frente Popular, que fue capaz de llevar a la práctica el programa por el que habían sido elegidos. Según recoge Tullón de Lara, Azaña, en una carta a su cuñado Cipriano Rivas Cherit, escrita el 17 de marzo del 36, dice, aunque me esté mal decirlo, las tres cosas, amnistía, readmisión de obreros y estatutos de Cataluña, los resolví con elegancia y aparente facilidad, quitando de en medio tres conflictos mayúsculos. No alude a que decenas de millares de yunteros habían ocupado las tierras de Extremadura, impacientes por el retraso en la derogación de la ley agraria de 1985 que les había expulsado de ellas. Sin embargo, el gobierno ya había atendido su compromiso electoral a nivel legislativo por decreto del 3 de marzo que devolvía las tierras a los yunteros, pero las lentitudes burocráticas del Instituto de la Reforma Agraria habían exasperado a estos. Azaña no deja de estar preocupado por las noticias concertientes al orden público por los incidentes que se producen en el campo y las ciudades, pero el recuerdo de casas viejas le lleva a tratar de evitar cualquier enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los trabajadores. Hosti estima que la cuestión social ocupa en España un primer plano relevante, estuviese o no previsto en su proyecto republicano. Hay una evidente contradicción entre su visión de pequeño burgués liberal y las perspectivas revolucionarias de otros integrantes del Frente Popular. En su primera intervención en las Cortes recién constituidas, tras las elecciones, el 3 de abril del 36, Azaña reconoce el protagonismo de los trabajadores del siglo XX y dice entender sus manifestaciones revolucionarias en busca del poder político. Pero desde su posición de la República como Estado de Derecho, matiza el marco en el que desde su punto de vista se debe producir. Nosotros, mientras la ley nos da medios para ello, venimos a romper toda concentración excesiva de riqueza donde quiera que esté. Violencia sociopolítica en la primavera de 1936 Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, es uno de los más destacados estudiosos de la violencia política en España durante la primavera de 1936. Siguiendo su trabajo puede sintetizarse lo siguiente. El carácter excepcionalmente violento del periodo histórico que nos ocupa no ha conducido hasta la fecha a una evolución incontrovertible de los datos. La polémica sobre las víctimas del Frente Popular fue intensa en el momento de producirse los hechos y lo siguió siendo en las décadas posteriores hasta convertirse en una acerada arma ideológica. El 15 de abril del 36, Calvo de Sotelo pronunció una apocalíptica diatriba donde contabilizó 74 muertos y 345 heridos desde el triunfo del Frente Popular. Al día siguiente, Gil Robles fue más lejos y contabilizó 269 muertos y 1.287 heridos. El autor, en el cuadro que tienen en la diapositiva, que ha hecho una contabilización exhaustiva, por el tipo de de causas, señala que casi el 30%, el 29,6, se debió a atentados y represalias de todo tipo y que prácticamente el 20%, con lo que llegaríamos al 50, se debió a enfrentamientos espontáneos entre grupos políticos. La imagen que ha prevalecido de los enfrentamientos de la primavera de 1936 ha sido de una violencia político-ideológica organizada desde la cúpula de los partidos, gestionada por grupos armados bien organizados y cuyo móvil gravitó en torno a la polarización ideológica generada en torno a las antinomías fascismo-antifascismo o revolución-contrarrevolución. No hace falta profundizar, continúa González Calleja, no hace falta profundizar en exceso el devenir del Frente Popular para advertir que esa visión es claramente insostenible. Fue una violencia fuertemente atomizada y desestructurada en la que prevaleció la confrontación de carácter individual. Con respecto a esta violencia sociopolítica en periodos democráticos o en periodos con apariencia democrática, no hay que olvidar la situación y los enfrentamientos, los muertos y los heridos en la semana trágica de Barcelona o en las huelgas de 1917 a 1919. Tampoco podemos omitir que restaurada la democracia en España en 1975 fueron unos años de plomo con atentados y asesinatos por parte de ETA y en réplicas desde fuerzas paramilitares o para policiales como el cual, que hasta el año 81 habían dejado más de 400 asesinatos. Luego, una democracia no necesita en su consolidación que haya o no violencia. Solo necesita que el Estado sea capaz de compensarla. Resulta significativo el puesto que ocupa la falange como partido con mayor número de víctimas y también como mayor responsable de muertes. También fueron muy numerosos los enfrentamientos movidos por la dinámica de represalias. Hoy ha muerto uno de los míos, mato a uno de los tuyos. Mi análisis, concluye González Calleja, cuestiona los mitos tanto de la existencia de una violencia pre-revolucionaria organizada por la extrema izquierda para conquistar el poder como el predominio de usos paramilitares en la actuación contrarrevolucionaria de la extrema derecha. En el primer caso hubo más anarquía que revolución y en el segundo hubo más pistolerismo y actos de provocación. Se conoce que la falange recorrió, en muchos casos, a pistoleros de la FAI que actuaban a sueldo. Tanto la derecha como la izquierda habían cargado contra el presidente Alcalá Zamora durante la campaña electoral de febrero de 1936. La CEDA, por estar convencidos de que Alcalá Zamora les había hurtado el control del gobierno cuando tras el desgaste de los radicales, recuerden los casos de corrupción de Lesrut, iban a hacerse con él. La izquierda, por temor a que organizase un golpe de Estado. La estrategia intervencionista del Alcalá Zamora y su intento de consolidar una opción de centro le habían llevado a enemistarse con casi todos los dirigentes políticos de uno y otro color. La Constitución española de 1931, en su artículo 81, señalaba que el presidente de la República sólo podía disolver las Cortes en dos ocasiones durante su mandato. Tras la segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre el decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta llevará a la destitución del presidente. El 3 de abril, los partidos del Frente Popular y del Frente de Izquierdas de Cataluña habían tomado la decisión de destituir al presidente. El 7 de abril, las Cortes votaron la destitución de Alcalá Zamora. Las izquierdas lo hicieron a favor. La derecha se abstuvo, ni siquiera compareció al Parlamento. La elección del nuevo presidente de la República por parte de las Cortes se fijó para el 10 de mayo. El grado de involucración de Azaña en el proceso de destitución de Alcalá Zamora no es unánime. Mientras que el historiador Santos Juliá sostiene que la petición presentada por Prieto ante la Cámara el 3 de abril había sido redactada por Azaña y debatida por este en el Consejo de Ministros antes de pasársela a Prieto. Stanley Payne indica que Azaña tardó tras el 3 de abril tres días en decidirse apoyar el proyecto. Transcurrido ese tiempo, Azaña mostró su conformidad con la destitución. Según se recoge en sus memorias, señala Me dije que no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la presidencia de la República a su mayor enemigo. Brennan, Gerald Brennan, considera que Azaña al aceptar la presidencia utilizando las prerogativas de la misma de encargar la formación de gobiernos podía obstaculizar un gobierno en solitario de los socialistas revolucionarios de Largo Caballero. La enemistad entre Largo Caballero y Azaña venía de lejos. Es decir, pretendía, pero a la inversa, hacer lo mismo que Alcalá Zamora había hecho con Gil Robles que había obstaculizado e impedido que Gil Robles llegara a la presidencia del gobierno. Hay un libro reciente, Asalto a la República, enero-abril de 1986, de Niceto Alcalá Zamora con una edición de Jorge Fernández Coppel. Está en la Esfera Libros, Madrid 2011, 465 páginas. Alcalá Zamora nunca reconoció su destitución, que consideró inconstitucional porque desde su punto de vista la disolución de las primeras cortes en el año 33 que eran unas cortes constitucionales para redactar la Constitución no contaba en el cómputo. Este libro parte de las anotaciones en su diario entre el 1 de enero y el 8 de abril de 1936. Pero, ya saben que siempre hay un pero, el editor ha añadido 434 notas a un texto de 358 páginas con comentarios subjetivos sobre lo que Alcalá Zamora nombra, según detalla en su reseña Julián Casanova en el país del 7 de enero de 2012. El hilo argumental de las anotaciones del presidente de la República está muy claro. Él representaba el centro moderador entre los extremos, garantía de orden, defensa de la nación, el régimen de la autoridad y la ley abandonadas al peligro por el gobierno de Manuel Lazaña, anotación del 30 de marzo. En realidad, como ya hemos comentado, Alcalá Zamora había intentado armar un partido de centro para las elecciones de febrero del 36, utilizando los mecanismos del poder presidencial, lo mismo que en la restauración, es decir, controlar el ministerio de la gobernación y forzar las elecciones acá y allá donde se pudiera. Pero el hundimiento del partido radical de Lerroux dejó a la república sin centro político y Alcalá Zamora trata de mostrar que España quedó dominada a partir de ese momento por dos tendencias extremas que llevaban inevitablemente a una guerra civil. Las memorias de Alcalá Zamora, llamadas también diarios robados, porque fueron expoliados en el año 38 y luego han pasado muchos años desaparecidas, fueron rescatadas más recientemente, ya en nuestro siglo. Gobierno de Casares Quiroga, de mayo a julio de 1936. ¿Quién era Santiago Casares Quiroga? Había nacido en La Coruña en mayo de 1984 y falleció en París en marzo de 1950. Era un hombre de salud débil, padeció tuberculosis desde los cinco años. Doctor en derecho, republicano galleguista, participó en el pacto de San Sebastián y al proclamarse la segunda república fue sucesivamente ministro de Marina, de Gobernación y de Justicia entre 1931 y 1933. Tras la victoria del Frente Popular fue ministro de Gobernación y entre el 13 de mayo y el 18 de julio del 36 presidente del gobierno y ministro de la guerra. En 1928 había fundado la organización republicana galega, Orga, y a lo largo de su carrera el principal objetivo de Casares fue la autonomía de su Galicia natal. Cuando Azaña cede a la presidencia de la república, su primera intención es formar un gobierno republicano-socialista con indalecio precio como presidente. Prieto era el dirigente de la ala moderada del PSOE y se encontró con el veto de su oponente, Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, que no quería participar en un gobierno de coalición con la pequeña burguesía. Prieto tiene que declinar el ofrecimiento de Azaña. Azaña encargó entonces la formación de un gobierno a su amigo personal, Santiago Casares Quilorra. En ese gobierno se incorporaron siete ministros de izquierda republicana, tres de unión republicana, uno de izquierda y un independiente de izquierda. En opinión de Tuñón de Lara se trataba de un gobierno más débil que el anterior, un gobierno más de abogados y profesores, preso de todo género de vacilaciones y temeroso de verse desbordado por el empuje popular. No obstante, en su discurso de investidura, Casares señalará con toda rotundidad que será beligerante contra el fascismo. El gobierno de Casares Quilorra tenía abiertos muchos fuertes. Por una parte, el problema agrario, que seguía sin ser resuelto. Una situación económica precaria por la actitud de muchos empresarios temerosos de una nueva revolución socialista. Unas relaciones exteriores complicadas por la debilidad de la sociedad de naciones ante los pasos dados por Hitler y Mussolini y las discrepancias entre Gran Bretaña y Francia, que eran el referente de la política exterior en España desde los acuerdos de distribución del protectorado de Marruecos. Un ejército cuyos mandos le eran hostiles y conspiraban continuamente. Un alto clero receloso y, como muchos militares, nostálgico de los tiempos de la monarquía. Pero, además, contaba con el planteamiento de continuas huelgas promovidas por la CNT que no se consideraba ligada por ningún vínculo con el Frente Popular. A ello había que añadir la violencia sociopolítica con atentados y represalios continuos que, ya hemos comentado, que eran aprovechados por la oposición de derechas dirigida por José Calvosotelo y José María Gil Robles para denunciar el caos del orden público y exacerbar el temor de las clases medias. A pesar de haber sido advertido de las conspiraciones cada vez más evidentes para la preparación de un golpe militar, Casares no tomó ninguna medida y respondía señalando que se trataba de chascarrillos de café. Cuando, finalmente, el 17 de julio, se sublevaron los militares destinados en África, Casares se negó de manera rotunda a la petición de dar armas al pueblo y dimitió el 18 de julio de 1936. La sublevación militar contra la República se preparó desde marzo de 1936. Hay que advertirlo. Hay dos mitos, ambos que la historiografía ha demostrado falsos, sobre la sublevación de una parte del ejército contra el gobierno legítimo de la Segunda República. El primero es que se estaba preparando una revolución comunista con apoyo de la Unión Soviética. En la próxima sesión, que hablaremos de las relaciones exteriores de estos gobiernos del Frente Popular, veremos cómo esto queda totalmente desmontado. El segundo es que se señala como causa de la sublevación, como reacción ante el asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo, que se produjo el 13 de junio del 36. Fíjense hasta qué punto esto no pudo ser la hipotid que está documentado un avión contratado por Luca de Tena, el director de ABC, partió de Londres el 11 de junio antes de la muerte de Calvo Sotelo con destino a Canarias para trasladar a Franca de Canarias a Tetuán. Existen pruebas de que el 12 de marzo de 1936, cuando Franco ya había sido destituido como jefe del Estado Mayor del Ejército y estaba pendiente de ir a su nuevo destino en Canarias, se produjo una reunión de generales en casa de Delgado Barreto, en Madrid, a la que asistieron los generales Franco, Mola, Orgaz, Varela, Ponte, Villegas, Saliquet, García de la Herran, González Carrasco, Rodríguez del Barrio y el teniente coronel Valentín Galarzo para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España. Se acordó también a propuesta de Franco que tal movimiento fuese exclusivamente por España sin ninguna etiqueta determinada. Se fijaron asimismo en esta reunión los enlaces, las claves y las responsabilidades de cada uno. Igualmente, es difícil de confirmar, parece que se produjo una reunión de Franco con José Antonio Primo de Rivera y con otros contactos con políticos de extrema derecha monárquicos y tradicionalistas. Contactos que no impidieron que se despidiera cortésmente de Azaña y aprovechara la ocasión para desmentir rumores sobre algunas actitudes suyas. Soy leal, le dijo. La coordinación de la sublevación recayó en el general Emilio Mola, conocido como el director. Que había sido director general de seguridad en 1930-1931 y que fue destinado como gobernador militar de Navarra en Pamplona por el gobierno de Azaña en marzo del 36. Desde allí, urdió contactos con los tradicionalistas carlistas que disponían de armas e infraestructura de guerrillas. Mola llevó a cabo en esos meses lo más urgente, ultimar contactos con jefes y oficiales comprometidos, ampliar la conspiración, calibrar la situación, definir objetivos, fijar fechas. El golpe militar estaba fijado inicialmente para el 20 de abril de 1936, pero se abortó para esperar la conformidad de los generales Caipo de Llano y Cabanelles, que finalmente se produjo. El 5 de junio ya estaba todo preparado, sublevaciones en todas las provincias y avance de tropas que convergerían sobre Madrid. Solo faltaba determinar la fecha que se mantuvo en secreto y que, como todos saben, se llevó a cabo el 17 de julio de 1936. Les agradezco su atención. Como ya les he comentado en alguna sesión anterior, estamos entrando en lo que se denomina historia inmediata, lo que siempre resulta complicado a la hora de sintetizar y, con probabilidad, puede coincidir o no con valoraciones subjetivas que hemos podido recibir de personas muy cercanas, contemporáneas de los hechos a los que nos referimos. Utilicen lo que les he comentado para estimular su espíritu crítico y buscar comparar en otras fuentes para formar su propio criterio. Y no lo olviden, hoy también nos encontramos en una crisis múltiple, es una crisis social, económica, bélica y también de salud pública, porque ahí sigue la pandemia. Por favor, cuídense, cuidémonos. cuídense. ¡Gracias!